Ches, muchas gracias. Aquí estamos en nuestra radio AM750 con Patricio Barton y en el estudio por ahora, sin la presencia de público, en La Venganza. Así que, dense todos ustedes por saludados. Todos por saludados, por aplaudidos, ovacionados. Así es. Y así. Bueno, muy bien, vamos a dar algún tipo de información, primeramente. Sí, atención, porque estamos prestos para ir a La Plata, estaremos allí el jueves, en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Eso va a ser más temprano para la gente que vaya, o sea, a las 9 y media de la noche. 9 y media de la noche. Y las entradas me dicen que están en Platea Net. Ah, en Platea Net. Sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo tengo que hacer yo, que soy una señora mayor y abandonada por todos sus familiares? Bueno, señora, mire, se pide una computadora, si no la tiene. Ah, sí, la tengo, tengo computadora. Ah, bueno, fantástico. Ingresa a Platea Net.com y ahí le busca, La Venganza será terrible. Ah, qué fácil. Es muy fácil. Bueno. Es muy fácil. Y supongo que en la boletería del teatro también, ¿no? También, probablemente. No sé. Bueno. Es un dato que no me... Un dato como tantos que no tengo. Y atención en Uruguay, que estaremos el sábado. El sábado estaremos en Nueva Helvecia. Ahí en el departamento de Colonia, en el teatro helvético, en el cine teatro helvético. También a las 9 y media de la noche. Allí también hay una entidad... Habitab. Sí, Habitab, que es la que permite comprar las entradas. Así es. Así que bueno, el jueves en La Plata, el sábado en Uruguay, en Nueva Helvecia. Esos son nuestros próximos pasos de presentaciones. Por lo demás, aquí estamos, por la AM750. La gente todavía no puede venir. Vamos a ver si algún día se soluciona o si continuamos así. Es decir, saliendo sin la convivencia, sin el convivio que producíamos nosotros cada día, con personas que venían incluso a poner mala cara. Sí, señor. Y amenazar, y hacer objeciones. Y a vender empanadas, fundamentalmente. Y los vendedores de empanadas eran muy importantes para nosotros. Casi no había otra cosa que vendedores en los últimos años. ¿Qué es lo mejor para vender en un programa como este? Empanadas, evidentemente. Yo creo que el otro, ¿cómo se llama el pan? ¿Ese relleno con chicharrones y pedazos de grado? No tengo la menor idea. Nunca he visto eso que usted dice. Sí, señor, le dicen ahí. Usted se pasa mentando cosas que nadie ha visto jamás, como pan con chicharrones y cosas así. ¿Hay un tipo ahí en Parque Centenario? Sí. ¿Usted va aquí en la Ciudad de Buenos Aires? No, no, no conozco. Bueno, es el ombligo de la Ciudad de Buenos Aires, el centro geográfico. Bueno, ¿y qué sucede ahí? Y el tipo... He estado centenares de veces por Parque Centenario. Y nunca lo veo. Y nunca he visto otra cosa que personas aprendiendo a manejar en distintas academias. Eso también es. En cambio, no he visto panes con chicharrones ni bultos que se menean. Hay un señor que va con una canasta grande y dice pan relleno, pan relleno, pan caliente. Ah, sí, eso es una manera totalmente absurda de bocear. Bueno, no, él no bocea... Él dice pan relleno, pan relleno, pan caliente. Así no va a vender nada. Está cansado el tipo. Que le ponga un poco más de onda. Bueno, ni necesita bocear prácticamente porque lo rodean. Ah, sí. Y vende... Hay una apetencia de pan relleno con chicharrones que es proverbial en la Argentina y de la que se habla en todo el mundo. ¿Sí? ¿Es verdad eso? Sí, sí, sí. No, no. Pero usted me ha dado a entender eso. No, no, no. Yo no lo sabía hasta que usted lo dijo. No, no. Usted exageró. No digo que la Argentina hable de este tema. Usted dijo que bastaba que un señor saliera a vender pan relleno con chicharrones, aún sin bocearlo, para que muchedumbres lo rodearan y establecieran una demanda, que inmediatamente aumentaba el precio, semejante manjar. Bueno, no sé. El tipo además vende sin mostrar. Ajá. ¿Cómo sin mostrar? ¿Qué es? Es raro. ¿Están debajo de un repasador? Sí, exactamente. El tipo mete la mano, incluso hurga debajo del repasador y pela un pan con chicharrón y te lo dan. Claro, y caliente. Tiene y caliente. ¿Tiene la mano guarnecida por un guante de nylon? No, señor. ¿O usa una pinza? ¿O es una contaminación? No usa nada porque es artesanal. Es artesanal y contaminante. Es un valor agregado. No, no es un valor agregado, señor. Yo no quiero morir. Andá a saber qué peste me agarro por comer el pan con chicharrones ese que yo ni siquiera sé en qué consiste. El chicharrón son pedazos de grasa. Ah, muy sano. Sí, sí. Pedazos de grasa de chan. Quiero decir que aun cuando los microbios del vendedor no nos contaminaran, la grasa aumentaría nuestro colesterol, digo yo, con total ignorancia. Bueno, sí. Y moriríamos en el acto. No sé si muere en el acto. Creo que cuando uno pasa, no sé si son 300 o 500 de colesterol, muere. No, es peligroso. Me lo dijo el doctor Caragencian. Cuando vos tenés un golpe de colesterol. ¿Cómo es el golpe de colesterol? No lo sé, lo sabe el doctor Caragencian. Es sube el colesterol. Sí, pero un golpe. Se llama golpe. Un shock. Como en forma metafórica. Cuando al tomarte o medirte el colesterol, este. ¿Cuál? Este. Mire más de 500, morirse. Bueno, me parece un poco exagerado. Igual 500 creo que es mucho, ¿o no? 500 es mucho. Tanto es así que morís. ¿Cuál es el valor normal, digamos, del colesterol? Creo que es 180 o algo así. Ah, bueno, sí. Entonces 500 está un poco lejos. No, el chicharrón es bravo y además que tiene esos pedazos de grasa, como los mismos, son los mismos pedazos de grasa que tiene la morcilla. Ajá, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? ¿Estos pedazos de grasa no eran los mismos que tenía la morcilla? Bueno, sí. En ocasiones sí, porque algunos son como peludos, inclusive. Tiene como unos... Grasa peluda. Una grasa peluda, como que quedó desprolijo. Claro, claro. Otro tanto sucede con el pollo que uno compra de granja. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene pollo de granja? Sí, mire. ¿Qué sucede con el pollo de granja que uno compra? Que quedan como algunas plumas... Ah, qué desagradable, ¿no? En el final... En el restaurante, ahí en Pisa Cero pide usted, por ejemplo, que es tan barato, pide un pollo de granja. Sí. O un pollo. Un pollo. Y el final de la pata... Cuando se lo va a comer, aparece una pluma. Sí, la pluma ya está como... ¿No será un adorno que le ponen? No, 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 no es un adorno, señor. Es una pluma que ha atravesado los múltiples avatares. Sí, sí. Y entonces casi que no tiene ni el aspecto de pluma. Así como a veces en los almohadones de plumas aparece un pollo. Sí. Claro, se les escapa, se les mezcla un pollo entre las plumas y uno se va a dormir y siente una especie de pequeño cacareo. ¿Pero cómo va a sentir adentro? Y es un pollo. Usted sabe cómo es el trabajo en los criaderos de pollo. Se trabaja día y noche a destajo. A destajo del pollo. Y claro, no se desperdicia nada del pollo. No, pobre pollo. Y entonces por ahí el que le está arrancando las plumas, vivo todavía el pobre animal, por ahí arrastra un pollo y lo tira adentro. Sí, se le está cansado. Y este atraviesa varias líneas de producción hasta que llega a su casa metido entre las plumas de un almohadón. Bueno, pero eso sí tiene que haber un control de calidad. Hay un control de calidad. Hay tipos que se dedican a controlar la calidad de los productos. Ajá, no parece, ¿no? En general. Bueno, pero... La calidad de los productos así... Todos. Todos, considerados en un universo de producción del mundo, es pésima. Bueno, pero las almohadas, por ejemplo, y los almohadones, también hay un tipo que prueba almohadas. ¿Su trabajo es probar almohadas? Yo tuve de control de calidad en una gomería. Ah, y probaba... Yo escupía las válvulas. Ajá. Al terminar el trabajo... Quedaba seco. El último control que se hacía es ver si perdía la válvula. Entonces yo escupía y pasaba el dedo sobre mi propia escupida en la válvula. Sí. Y si salía un globito, es que había que cambiar la válvula, ¿no? Y bueno, pero la mayoría de las veces, me imagino que escupía en vano. La mayoría de las veces, por suerte, escupía en vano. Solamente una de cada diez o quince, estaban falladas. Y bueno, ahí es donde yo levantaba la mano y le decía al gomero titular, Walter. Se llamaba Walter. No. Se llamaba Oscar. Pero como el anterior se llamaba Walter, todos los gomeros se llamaron Walter. Y la gomería se llamaba Gomería Walter. Ah, y le quedó... Y le quedó al dueño. El dueño siempre se llamaba Walter, por mucho que su verdadero nombre fuera Raúl. Bueno, bien, el caso es que de eso trabajaba yo, sí, sí. Y no me atrevo a preguntarle cómo lo seleccionaron para... No me seleccionaron, no. Directamente lo tomaron. Fui el único postulante. El sueldo era mísero. ¿Sí? Sí, sí, un sueldo mísero. Tanto es así que yo no ponía mucho empeño. Bueno, tampoco es difícil... ¿Cómo sería poner empeño? Bueno, agacharse sería poner empeño. Yo escupía las válvulas de parado. Sí. Con las manos en el bolsillo, me paraba a un lado de alto y me escupía. E incluso algunos esputos no caerían allí donde... Va de todo, señor. Hay que decir, ¿no? Sí. Esto provocaba la deserción de algunos clientes. Porque, claro, hacia la distancia, digamos... Claro, una vez... Se pierde precisión. Eso me dijo, Walter, me dice... Dice, ¿por qué no se agacha Mesías? Claro, ¿Mesías? Sí. Pero, eh... Ustedes, eh... No, no me llamo Mesías, pero el anterior escupidor se llamaba Mesías y a todos los que le sucedieron les quedó ese nombre, ¿no? Ah, qué difícil. Tal es la costumbre de la gomería Walter. Claro, que es de Raúl. De heredar nombres junto con el cargo. Claro. Ahora, me imagino... Pasa con las farmacias eso, ¿eh? Las farmacias... Pero, se llaman, por ejemplo, Farmacia Berenstein. Sí. Y el dueño es Rodríguez. Pero es más prestigioso. Y Berenstein realmente la vendió en 1930. Pero, los siguientes Berensteins fueron... Eh... Angelotti... Sí, claro. Del Prete... Pérez... Carminati... Y bueno, ninguno... Y a todos, sin embargo, los clientes le llamaron Berenstein. Y claro, porque Berenstein ya tenía un prestigio armado de farmacéutico. Y bueno... Entonces, heredaba la farmacia y el apelativo Berenstein. Claro. Que es un apelativo muy farmacéutico, ciertamente. Eh... Sí, sí, puede ser. Conviene bastante a una farmacia. Como no conviene un apodo para una farmacia. No. Farmacia Pirucho... No. Es... Es poco serio, ¿verdad? Se hacen aplicaciones. No quiero distraerlo con, eh... No, no. Con estas anotaciones. Eh... Está bien, usted me estaba comentando de su trabajo de... Llamémosle de probador de válvulas. ¿Cómo llegaría a su casa al final de la jornada laboral, con la boca seca? Sí. Eh... En general, yo llevaba siempre un limón. Claro, y eso lo estimula... El limón produce una secreción de las glándulas salivales y, en consecuencia, facilita el trabajo. Claro, pero las glándulas salivales igual tienen un límite. Tienen un límite. Porque no hay un cuidado de las glándulas salivales, eh. La medicina no se está ocupando de... No hay especialistas, por ejemplo, en glándulas salivales. Y que examinen la demasiada sequedad o incluso la demasiada generosidad... Sí. ...en la secreción salival. De los babosos. El endocrinólogo se encarga de eso. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Sí, ¿qué problema tiene con la saliva? Eh, mire, yo tengo alto el pH, me dijeron. Ah, sí, en el segundo piso. Eh, no. Alto el pH en la boca, en la saliva. Ah. Me dijo el dentista... ¿Una saliva muy ácida o muy alcalina? Eh, si tengo alto el pH, ¿qué sería? No tengo la menor idea, por eso se lo preguntó a usted. Pero el caso, ¿sabe qué? Es que mi saliva... Sí. ...me carcome las encías. Ah, sí, la tiene muy ácida. Es muy ácida. Muy ácida, un gusto. ¿Y cómo se soluciona esto? Porque me dice, es la propia saliva que le va consumiendo. Y no, no tiene solución. Usted es un... Prácticamente está condenado. No, bueno, pero tiene que haber... Al tragar saliva, cosa que todos hacemos... Sí. ...cuando renunciamos a una reacción, usted se está envenenando. Bueno, es... La única manera que tiene de evitar el envenenamiento global... Sí. ...es escupir continuamente. No tragar nunca saliva. Pero no puedo no tragar... Ya... Al comer se hace difícil. Al comer es difícil. Claro, claro. Pero apenas me lo dice usted, se me llena la boca de agua... ...de saliva. Claro, porque además cuando... Hay cosas que a uno le hacen hacer agua a la misma. Sí, sí. Y entonces ahí es el peligro de envenenar. A mí que me la nombren nomás. Claro, al nombrar... Al decir saliva, usted se siente claro. Sí, sí, ya está bien humedecido. Bueno, entonces la otra cosa es... ...tratar de que la saliva cambie su composición. Sí. Y se haga alcalina. Bueno, y por ahí con una... Quizás con una dieta... No, no. Esto no tiene cura, señor. No, 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 señor. Debe haber alguna manera. El siguiente, por favor. Váyase, señor. Alguna manera. No, no hay ninguna manera. No, no. Que se pone... Hay un montón de pacientes que están esperando y que tienen esperanzas de vida. Sí, bueno. Usted no. Así que no... Bueno, pero la... No surpe el tiempo... La medicina se tiene que ocupar también de casos como el mío. Bueno, no me importa, señor. Es una vergüenza, señor. Listo, no me importa. Y en la gomería también había otro puesto que era el de la bañadera. Pero son todos puestos distintos, ¿no? ¿Lo hace un mismo tipo todo? No, a la noche, pero ahí, durante el día de la gomería, seguía los preceptos de Henry Ford con una cinta transportadora, etcétera, etcétera. Bueno, entonces había un señor que estaba en la bañera y era el que verificaba que las cámaras no hubieran quedado pinchadas. Claro, porque escupir toda la cámara es imposible. O la cámara la inflaba y veía donde estaban las pinchaduras. Claro. ¿De qué manera? La sumergía y salían globitos que denunciaban el lugar donde estaba pinchada. El procedimiento es básico. Sí, básico, básico. ¿Se entiende? Ahora, el agua de esa bañera solía estar muy sucia, muy sucia. Y a varias veces nos amenazaron los de salubridad con clausurar la gomería debido a la sociedad, a la sociedad no, sino a la suciedad de la bañera en cuestión. Pero, ¿nunca puede estar limpia una bañera en donde se sumergen gomas, gomas y gomas y las gomas? Le dijimos eso y le dimos 50 pesos y se fue con viento. Sí, inclusive si no se lo hubiera dicho. Sí, sí, sí. Pero en invierno estaba muy fría el agua de la bañera. Pero usted no la probaba, ¿qué introduce? ¿Una mano para ver? Sí, para que mete la mano, incluso en verano no. En verano había un muchacho que se metía adentro de la bañadera. Señor. Directamente y veía ahí, examinaba ahí el estado de las cámaras. Ahora, dígame, usted se lo pregunto como gomero que es. Sí. ¿Es verdad que en algunas gomerías, en las achacencias de las gomerías, se tiran clavos? Así es, así es. Sí, claro. Nosotros desparramábamos, incluso antes de la gomería, porque si vos pones clavos después de la gomería, siguiendo la mano de la calle, dos cuadras después, me río, ¿no? Me río de la inutilidad de este procedimiento. Entonces nosotros lo hacíamos dos cuadras antes y justo se terminaba de desinflar la goma frente a la gomería. Y ahí lo recibíamos con una amplia sonrisa, un apretón de manos y un mate. Bueno, pero se vuelve un poco sospechoso. Sí, 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 se vuelve muy sospechoso. Sí, con ese recibimiento. El máximo es que nosotros empezamos con pequeños clavos, con clavos miguelitos, y después directamente había un señor que, provisto de una pistola, baleaba las cubiertas de los automovilistas. Ah, bueno, señor, eso es... Y entonces ya se hacía demasiado evidente el procedimiento. Y sí, ya pasa a ser casi un delito, en este caso a mano armada. Es un delito a mano armada, así como usted lo ha dicho, ¿no? Bueno, esa fue mi vida en la gomería, que no sé por qué seguimos con este asunto cuando estamos hablando de otro. Veníamos del pan caliente. El pan caliente. Ah, usted empezó a contar, y jamás terminó, la historia de un vendedor de pan caliente con chicharrones, que prácticamente había conmovido al mercado argentino. Sí, bueno, al menos a la gente que le compra ahí en el Parque Centenario, este señor ocupa, digamos, casi un lugar de privilegio, ha ganado un prestigio. Sí, pero usted me explicó que él sacaba, extraía... De abajo de un repasador. ...los pedazos de pan de una canasta cubierta con un repasador. Esa actitud es sospechosa. Bueno, no sé, ¿cuántos primero? A mí me dijo el doctor Cormillot que nunca comiera nada que fuera extraído del interior de una canasta cubierta con un repasador. Bueno, pero mire, pueden ser verduras crudas que le gustan al doctor Cormillot. Crudas, pero también podridas pueden ser. Bueno, eh... ¿Sabes cuántas de las verduras que se venden en la Argentina, qué porcentaje está podrido? Eh, qué, no, no sé. 46%. Es demasiado, me parece. Es demasiado, es demasiado. ¿46%? Es un estudio que hemos hecho aquí en el equipo de producción de nuestra emisora. ¿Y con qué margen de error? El 100%. Ah, bueno, entonces es erróneo. Es erróneo, sí, sí. Es erróneo eso. Es, trabajamos con un amplio margen de error. Y bueno, por eso, para hacer algo así hay que recorrer, hay que juntar muchos trabajos de campo, señor. Eh, justamente, eso es lo que hemos hecho y hemos descubierto que casi la mitad de la verdura que se comercializa está podrida. Ah. Ah, bueno, mire, también hay que ponerse de acuerdo a qué llamamos podrido. Porque cuando usted va a una verdulería y le dice, para mí esta está podrida. ¿A qué se refiere? A esta. Ah, mi señora esposa. No, señor, a esta verdura. Ajá. Y él le dice, no, está un poco quizá... Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No, lo que pasa es que aquí nosotros vendemos la verdura muy al dente. Sí, pero al dente es verde, es dura. Ah, no, quiero decir, es muy hecha. Claro, muy pasada. Sí, muy pasadita. Y sí, pero esto está muy pasado. Mire, mire la banana cómo la vendemos. ¿Es negra? No, no, esta. Ah, bueno. Sí, es negra, sí, efectivamente. Sí. Prácticamente al borde de la negritud. Sí. ¿Y por qué? Porque nos explicó el doctor Cormillot que los nutrientes están ahí a flor de piel. Bueno, pero de todos modos. Y usted ya, al tragarlo, al segundo de tragarlo, ya lo nutrió. Bueno, pero... No tiene que andar esperando la acción de los jugos gástricos, etcétera, etcétera. Esa burocracia del aparato digestivo. No tiene que esperar porque casi que ya viene con flor intestinal. Ya viene como digerida. Claro, viene bacterizada. Entonces todo lo que se vende en esta verdulería viene pasadito. Las bananas negritas, la... El tomate casi es una salsa de tomate. El tomate prácticamente sí está en estado líquido. Sí, esto es... Este... Y todo por el estilo. Bueno, las hojas son feas cuando están muy, muy podridas. ¿Cómo son las hojas? Nunca vi una. Y una espinaca, por ejemplo, una planta de espinaca. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. La espinaca toda pasada, toda arrugada. Marchita, marchita. Mire la lechuga como la tenés. No, eso no es lechuga, señor. Ah, claro. Pero usted se come esta lechuga y su aparato digestivo no tiene el trabajo de digerirla. Bueno, pero si es por eso, se puede igual intoxicar de todos modos. Bueno, ese es otro problema. Y bueno, sí. Otro problema, por eso le digo que hay que vivir peligrosamente. ¿Qué tiene que ver vivir peligrosamente? Cuando se come todo lo que vendemos aquí, lo más probable es que en menos de un mes falle. Bueno, entonces es vivir irresponsablemente. Bueno, pero ¿a dónde iba usted con el cuento del tipo que vendía pan con chicharrón? No sé de dónde salió el pan con chicharrón. No sé, usted preguntó qué era la cosa que más se vendía en el auditorio de La Venganza de la Perrina. Ah, ¿qué cosas son buenas para vender? Empanadas, le dije yo. Y usted empezó con el pan con chicharrones. Le digo que en tantos años de radio nunca he visto vender ni siquiera un mendrugo de pan con chicharrón. Sucede que... Y sí, miles de empanadas. Pero las empanadas... Estábamos nosotros al tritempi entongados con un vendedor de empanadas que las vendía primero en la puerta y luego ya adentro. Y incluso los oyentes se quejaban porque al aire salían los pregones de este hombre. Bueno, eso está muy malo. En medio de los incisos correspondientes a nuestros razonamientos. Para la radio y los espectáculos radiales, como los de este programa, los vendedores deben vender alimentos silenciosos que permitan ser consumidos en silencio. Sí, pero el pregón no es silencioso, salvo que usted... Sin pregón. No, que hace el pregón, por ejemplo, con gestos. Sí, lo puede hacer. Entonces agarra y dice empanadas y hace el gesto correspondiente a la empanada. Qué sé yo, bananas. El clásico gesto de la banana. O zanahorias, o huevos. Sí. Bueno, lo que sea. Señor, al final vende siempre lo mismo. Sí. Ahora, no, puede vender cosas, por ejemplo, para chupar y no para morder. Ah, usted habla de silencio en la ingesta. En la ingesta. Hay cosas, por ejemplo, el pochoclo. No, no se puede. Es muy ruidoso. En el cine, donde se come pochoclo en cantidades industriales. Usted oye al tipo que está a su lado. Está hurgando. Es más ruidoso el hurgar en el envase que el masticar. Sí. Además le quedan todos los cosos duros del fondo. Sí, sí, claro. Los pochoclos no hechos, los pochoclos frustrados. Sí, sí, los que salen mal. Todos esos cosos duros que quedan. Están en el fondo siempre. Están en el fondo, pero son muchos. Sí, son la mitad más o menos. Sí, sí, sí. Y la mitad son basura que juntan del piso, lo meten abajo y arriba le ponen pochoclo. Como sabe cualquiera que haya trabajado en el negocio. Pero bueno, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Y yo soy vendedor de pochoclo hace mucho y tengo que hacer una denuncia. ¿Cuál? La mitad es tierra que se junta. Puchos, basura. Ahí te llenan hasta la mitad del tarro. Pero mitad es una barbaridad. Y después arriba te ponen el pochoclo. Y yo sé qué rico, qué rico. Claro, cuando llegas al fondo ya está la mitad de la película. Sí, y bueno. Y vos ves que la calidad del pochoclo empieza a decrecer hasta que ya no es pochoclo. Te empiezas a comer pelusa. Pelusa de la alfombra de cine, vio que... Es brava de saber. Pero como estás absorto por el argumento de la película, no te das cuenta y te lo comes. Pero señor, hay niños, porque los niños comen mucho pochoclo en el cine. Sí, claro, hay niños, sí. En algunas películas no, no hay niños. No, en algunas no, pero consumen más pochoclo los niños en el cine y salen con puchos en la boca. Sí, sí, claro. Y después adquieren el vicio y no saben cómo lo adquirieron. Bueno, y hay que estar explicando... Muy sencillo, comiendo pochoclo. Bueno, ahí tiene que tomar cartas en el asunto alguna autoridad... Un vigilante, sí. No sé si un vigilante, pero... Bueno, el caso es que no sé a qué se refería usted cuando empezó a hablar de vendedores de cosas. No sé, yo tampoco a qué me refería, pero hablábamos de vender cosas en la radio o para el público. Y se nos ocurrió en ese momento que podía ser la de las empanadas. A mí me parece que el churro... El churro no es muy vendido en... ¿Cómo que no es vendido el churro? Es que en la playa y en esos lugares... No, no, en todas partes están vendedores de churros que vienen con una canasta, la mitad de la cual está llena de bolas de frailes. Sí. Y la otra mitad de churros, porque por alguna razón que no acierto explicarme, las mismas personas que fabrican churros, fabrican también bolas de frailes. ¿No es la misma materia prima? No, es muy distinta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás seguro que es distinta? Estoy seguro y aquí puede usted comprobarlo, viendo cómo preparamos la masa de los churros, que es esta. ¿Esta? Esta, sí. Ajá. Y la masa de las bolas de frailes, que es esta. Ah, mire, a primera vista uno diría... Que es lo mismo. Que es lo mismo. Sin embargo, no es lo mismo. Ahora bien, el churro lo ponemos en la churrera. Qué lindo es la churrera. Ah, es un regalo. Para jugar me gusta. ¿Por qué nadie me regala una churrera? Por ejemplo, cuando vamos a alguna ciudad... Ya le van a regalarla. Claro, porque me regalan mates. Muchos mates se regalan. Muchos mates y ninguna churrera. Ahora, cada cuántos mates corresponde una churrera, de acuerdo a la economía de los regalos. Y yo creo que la churrera, primero, no es vistosa la churrera. A mí me gusta más que un mate. Pero es vistosa en el funcionamiento. Ver cómo sale el churro por la punta de la churrera y decidir uno, tomar la decisión... Hasta acá. Hasta acá. El churro llega hasta acá. Siempre hay la tentación de dejarlo un poco más. Pero se le dobla. Se le dobla el churro. Incluso si usted los comercializa, pasa a no ser negocio. No, claro, le queda muy largo el churro. Pero puede ser el superchurro. Siempre hay formas de vender las cosas. Hoy promoción, churros más largos. Hoy vales dobles. O más gruesos también. Pero ya hay que cambiar la terminal de la churrera. ¿Y se puede graduar eso? Sí, sí tiene varias. Tiene varias terminales con distintos dibujos. Uno en forma de estrella, otro más finito, otro más grueso, otro liso. Descubre que me ría, pero se trata de inducir al oyente a sentir simpatía por lo que estamos diciendo. Sí, no lo tiene que explicar de ese modo. Ahora, la churrera, puesta digamos así fuera del contexto del churro, no es muy reconocible a primera vista como un mate. Usted ve un mate, una churrera que es... Sin embargo yo veo una churrera y enseguida le digo... Dice, es una churrera. Esto que aquí veis... No la tengo mucho a la churrera. Es una churrera. No la tengo. Es un cilindro con un tope de madera que funciona como un émbolo. Y va empujando. Usted va presionando la masa que hay dentro de la churrera y va saliendo por un pequeño agujero que hay en la punta. Agujero que asume distintas formas según el contorno que usted quiera darle al churro. Claro. Y después lo va a ir a hacer. Y tinta la bola de fraile. La bola de fraile se hace con las manos. Sí, lo va amasando. La va amasando y la convierte en una bola y la mete ahí en el aceite hibriendo que es esta que ves aquí. Sí, lo veo. También es polémico el tamaño de la bola de fraile porque... Cuando es muy chica... Y es muy chica le queda que toda grasosa, toda... Y muy dura. Claro. Tiene que tener un tamaño de fraile. Cuando es muy grande, es como todas las cosas demasiado grandes. Sí, sí, se pone fofa. Sí, sí, sí. Es una porquería. Sí. Así que... Bueno, ¿qué va a llevar entonces? No, no voy a llevar ni churros ni bolas de fraile. Ajá. ¿Y empanadas? ¿Empanadas de qué tiene? No sé. ¿Por qué no? No se reconocen. Son empanadas que no se sabe de qué son. Tienen todo el mismo repulgue. Sí. Bueno, porque son de lo mismo. Son de una mezcla de carne, pollo, verdura. Son cosas más o menos que... No, cosas más o menos no. Que van quedando, que nos dan en un restaurante, que somos amigos. Nos dan lo que sobra. Y nosotros hacemos una especie de molienda y de ahí sacamos el relleno de la empanada que es una empanada, digamos, la podríamos llamar la empanada universal. Que no es ni de carne, ni de pollo. Es una empanada. Bueno, sí, pero... Empanada, sí, considerada en sí propia. Pero, ¿a qué sabe? Yo no sé nada. No, ¿a qué sabe? ¿Qué gusto tiene? ¿A qué tiene gusto? ¿Qué gusto tiene la empanada? Tiene un poco de a todo, ¿no? Porque tiene mucha pimienta, además. Por eso lo tapa. Entonces tiene gusto a pimienta. Es bueno. Sí, le echamos pimienta y ahí todo agarra el mismo gusto. Incluso a veces le echamos pochoclo. Sí, pochoclo de la parte de abajo. De la parte de abajo. Sacamos de la parte de abajo. Ese ya lo conocemos. De los tarros que venden en el cine. No, a mí me gusta la empanada que usted le tiene que echar limón, vio, como en Tucumán, que no salió de la empanada. Sí, eso es una... Usted muerde un poco, le echa limón. Muerde otro poco, le echa limón. Creo que nos estaban cargando. Se hacían como que le echaban limón y nos contaban a nosotros ese embeleco. ¿A usted le gusta la empanada jugosa? Sí, de esa que dicen que hay que comer con las piernas abiertas. Ah, sí. ¿En qué sentido? En el sentido más literal de la expresión. Ajá. No, pero ¿por qué? Porque se le chorrea todo el jugo de la empanada. Cuidado porque hay empanadas que no son otra cosa que jugo, son empanadas líquidas. Ah, como se hace de jugo. Que tienen un mínimo relleno y un máximo jugo. Y usted le pega un tarascon y sale despedido un jugo incandescente, que es una especie de aceite hirviendo. Sí, quema mucho el jugo de la empanada. Se quema muchísimo. Sí, un muchacho que yo conozco se quemó vivo. Pero ¿qué? ¿Se quemó la faringe? No, no, no. No alcanzó ni a comerla. Le metió un pequeño tarascon y salió de adentro mismo de la empanada un chorro de lava incandescente, que cayó sobre su regazo, inmediatamente al tomar contacto con las prendas, que eran de nylon, me parecía. Ah, bueno, o sea, es todo inflamable. Ante el calor, el nylon le agarró fuego a este muchacho. ¿Fuego? Le agarró fuego. Era tan grande el calor que le agarró fuego. Este muchacho hizo lo peor que puede hacer uno cuando el jugo de una empanada lo hace entrar en ignición. ¿Qué es lo peor? Salir corriendo. Ah, porque se aviva. Salir corriendo. Lo corrimos con una manta. Está muy bien. Pero bueno, tardamos tanto en encontrar la manta que cuando lo corrimos ya se había ido. Él no lo vimos más. Pero ¿cómo? ¿Y no supieron de él qué le pasó? No, no supimos. No. ¿Tanto corrió? Sí, bueno, no pudimos saber. Bueno, me llama la atención que perdieron todo rastro de la persona, una persona que había ido finalmente a comer empanada. Pero bueno, eso nos dejó una gran enseñanza. ¿Cuál? No recuerdo cuál, pero nos dejó una gran enseñanza. Bueno, está bien, no sé. Yo creo que las empanadas tienen que tener distintos repulgues. En algunos casos les ponen letras. ¿Vio esas empanadas que tienen la letra? Échale. Para mí tendría que venir directamente un papel pegado, con un poco de saliva. Hay unos que vienen. Que digan directamente carne, 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 pollo, pollo. A mí no me da confianza el papel. Ustedes compran empanadas de dulce. No hay más, ¿vio? No, no hay de... Para empanadas de dulce eran horribles. ¿Y para qué las quiere? Pero son los pasteles. Porque para eso están los pasteles. Los pastelitos, claro. Y la empanada de dulce tenía demasiado dulce dentro. Y entonces usted entraba en contacto con el dulce de membrillo. Y la primera y la última sensación es que había demasiado. Claro, es mucho. Hay mucho. Hay mucho. Muerde apenas y ya está. Claro. Ya. Bueno, hay empanadas que tenemos de vigilia. ¿De qué? De vigilia. Ah, las empanadas de vigilia. Sí, sí. Esas son de pescado, ¿no? Sí, únicamente las vendemos jueves y viernes santo. Buenas tardes. Sí, se hacen exclusivamente para... Sí, exclusivamente. Para esa concesión. Y si no las vendemos, ya intentamos comercializarlas a la pascua siguiente. Bueno, ya no sirven, ¿no? Porque se queda mal estado. Puede ser, sí. No, puede ser, no. Queda mal estado. No, puede ser, no. No, pero bueno. No, sucede lo mismo con los huevos de pascua. Ah, qué tal, buenas tardes. Qué tal. ¿Tiene huevos de pascua? Mire, ahora no me quedaron en esta época. Sí. Todos los huevos nos mandan de todo el país. Sí, los que sobraron. Todos los huevos que sobraron. Ah, ¿y qué los hacen? Y los hacemos, los fundimos. Ajá. Juntamos todos los huevos. Sí. Huevo con huevo. Claro. Y vuelve a ser el... El chocolate original. El chocolate original. Y después los vuelven a diseñar. Y después los volvemos a... No, no. En nuestra panadería directamente los guardamos y los vendemos al año siguiente. El huevo de pascua es eterno prácticamente. No, pero veo que el chocolate se pone como más claro. No. Adquiere, se resquebraja. No importa. Es un huevo de pascua. Bueno, no, señor. Es un huevo de pascua. No, a veces son sorpresas negativas. Por ejemplo, un telegrama de despido. Señor, ya recibimos de esos huevos. Y de esas cosas, claro. Confites. No, no son muy sorpresivos. No, es que cada vez se ha degradado mucho la sorpresa. Eh, yo me acuerdo de huevos... Señores huevos de pascua. Y bueno. ¿Sabes? Hay alguna marca... De los huevos, le estoy hablando de huevos muy caros, eh. Ah, sí, buenas tardes. Que adentro del huevo, ¿sabe qué trae? No. Otro huevo. Ah, como una caja china. Y adentro de ese huevo, otro huevo. Y así hasta que una catástrofe termine con el género humano. Todo así. Bueno, eh... Usted no sé si tiene mensajes ahí de... Eh, se trata de ver qué es lo que opina la gente acerca de todo esto que hemos dicho. Eh, acerca de alimentos y qué sé yo. Vamos a hacer muchos ruidos de papeles. Digo, para los que no estaban acostumbrados a escucharlos. Alicia Brenda Martín Grajales dice, grande Dolina, qué bueno que volviste, bla, bla, bla. Listo. Aquí Flaco Ale dice, una consulta, repetidora en Salta. Están preguntando mucho por las repetidoras en las provincias. Sí, sí, estamos tratando de indagar acerca de... De cuál es cuál. ...la colección de repetidoras que tenemos y a ver si podemos incrementarla porque al parecer no son tantas. Si alguien sabe, dice, se merece la gratitud. Dice, mire, justo pregunta por una docena de empanadas de carne cortada de cuchillo. Sí, ¿qué? No, en verdad no pregunta, nos ofrece... Ah, no, no. Nos ofrece a la distancia, ya estuvimos en Salta y... Claro, claro, ya comimos prácticamente todas las empanadas que habíamos. Sí, ya volvimos. Diego Álvarez, muy contento de que regresen. En Rosario, ¿dónde se los puedo encontrar? Entiendo que en ninguna parte. Y todavía no sé, no lo sé. No lo sé. Vamos a decir que si está en internet, que sea radioam750.com.ar, ahí se escucha, ahí se escucha muy bien. Julián Mundo dice, soy Julián de Chivilcoy. ¿Qué tal, Julián? Lo escucho hace más de 20 años. Formo parte de una banda de la que soy el mayor. El otro día, cuando llego al ensayo, me dicen mis compañeros, ¿viste que Dolina arranca en las 7.50? Ajá. Y ahí me di cuenta al lugar especial que tiene mi vida y así, ¿eh? ¿Quiere grabar un disco con usted? Dice. Pero ya no puedo ni grabar un disco para mí, imagínese, ¿no? Patricia Minoldo, saludos desde Bahía Blanca, esperando que un día aterricen por aquí. Bueno, un día será muy pronto. Sí, ¿cuándo? Creo que el 21 de octubre estaremos en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Sí, señor. Carlos Pites dice, lo mejor es nuestra nueva casa. Gustavo Alejandro Mamani. ¿Vienen a Bahía Blanca? Sí, se lo acabo de decir, señor. Sí, bueno, pero se lo dejo al otro. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Pero no se ponga así. Acabo de decir, señor, y ahora me lo pregunta de vuelta. Señor. Bueno. Darío Cherry, sin embargo, dice, qué alegría que volvieron al aire. Sí. Qué tristeza que no podamos ir a verlo en vivo. Dice, ojalá encuentren pronto un espacio para hacerlo. Un saludo grande a todos, ¿eh? Una sana costumbre de toda la vida, dice Fabián Rey, escuchar el programa. ¿Qué pasa con Bahía Blanca? Que también Verónica, Cecilia, Greco... Sí, pero habrán leído que vamos. Claro, dice... Feliz de haber encontrado... Ah, la dan en Radio Urbana, dice, 93.9 de Bahía Blanca, ¿eh? Feliz los encontré. Radio Urbana, 93.9 en Bahía Blanca. Ahí está. Bueno, Víctor Marcelo Fuentes Salinas, gracias por volver, y Luis Cúneo, dice, en cartas marcadas aparece un personaje que es el suicida de la cornisa. Ese tipo se llama igual que yo. Me intriga saber cómo surgió ese nombre en la mente del... bueno, es un nombre. Sí, ¿cómo se llamaba? No sé, no me acuerdo. ¿Está tomado de la vida real? No. No, no. Pobre que la madre no lo reconoce. Se le ocurrió porque sí, sí. ¿Se trata de mí que soy famoso? Sí, así es. Espero aclaraciones pertinentes. Bueno, se debe llamar Luis Cúneo, no me acuerdo cómo se llamaba el suicida. No, la madre no se acordaba tampoco que estaba ahí mirando de abajo. Recuerda, claro. Estaba mirando de abajo. Gustavo Flores dice, ¿cuándo vienen por San Juan? También pronto. También muy pronto, sí. Se los espera con cariño, con algo de fanatismo. Dice, Alejandro, usted eso se hace, dice el doctor Chicho, todo esto. Claro, usted sabrá. Que se lo entiende él. Marite Propato, Marite Propato, dice, una lástima la falta del público presente, pero los escuchamos desde casa, se escucha mucho mejor. Dice, Eduardo Barrio Nuevo, deja saludos, Manu Valdés y así. También hay muchos saludos en el Twitter, de arrobalavenganzaradio. Bueno, muy bien. Creo que es momento de hacer quizás una pausa. Hacer una pequeña pausa, sí, antes del noticiero. Pausa. AM750 750 Escribí tu propia página. 750 La otra página Todos decían que mi papá se había muerto en un accidente de tren, pero todo era confuso. Hoy quiero saber qué fue lo que pasó. De la directora de Trelew llega El Padre, una película de Mariana Arruti, próximamente en cines. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750 Me da muchísimo gusto conversar con la ex embajadora argentina de los Estados Unidos, Cecilia Nahon. Mira, el G20 es un foro que se creó en el año 2008 a nivel de presidentes y que se ha transformado en el principal foro de coordinación económica y financiera a nivel internacional. Es un foro en donde los países tradicionalmente dominantes en materia internacional, los países del G7, abrieron la mesa, invitaron a las economías emergentes a también tratar de buscar soluciones a la crisis financiera, que en 2008, como sabés, hizo eclosión en Estados Unidos, transformó la economía mundial y todavía en realidad es una crisis que no ha sido superada. Muy 750 Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12. Llega el musical del tango. Homero, el color de la sudestada. Basado en la vida de Homero Manzi. Walter, el chino Laborde, Roxana Fontana y Claudio Garcés. Domingos, 20 horas, en Caras y Caretas, 2037. Sarmiento 2037 Homero, el color de la sudestada. De Leonardo Napoli, José Luis Castiñeira de Dios y Fernando Musante. Reservas en tuentrada.com y en la boletería del teatro. Sarmiento 2037 Invita Radio Malina y AM750 ¿Dónde está mi llamado? ¿Celibrando Argentino? Porque me acuerdo que guardaba los soldadistas acá. ¿Y ahora qué guarda? La semilla de mi hermano. Javier Lombardo en El Peor Día de Mi Vida Estreno 22 de Septiembre, solo en cine. El Marlon Brando Argentino Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750. Se supo que Jack White fue nombrado por la primera alcaldesa en la historia de Nashville y lo nombró a Jack White en el Consejo para la Igualdad de Género. Porque Jack White en su sello, Ferman Records, lleva a cabo una política laboral en la cual las mujeres ganan lo mismo que los hombres. Las mujeres cuando quedan embarazadas se toman seis meses de licencia paga. No hay ningún tipo de diferencia en cuanto al trato y la retribución que reciben hombres y mujeres, sean empleados de la empresa o músicos. El mismo Jack White ha dicho que no entiende cómo puede ser que si contratas para una grabación a un hombre y a una mujer que tocan instrumentos similares, el hombre cobra mejor que la mujer. Muy 7.50 Rebeldes, soñadores y fugitivos Sábados de 15 a 18 Eduardo Fabregat ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo, y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo, y saqué mi cabal débito Credit Cop. Ah, claro. Todos los domingos con tu tarjeta cabal débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cártel de consumo y promoción valía los días domingos del 1 de mayo a 31 de agosto de 2016. Consuelo de descuento aplicable y tope máximo de rentario y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop. Muy bien, continuamos en La Venganza. Será terrible por AM750. Estamos aquí en la versión estudio. Así es. Sin público presente. Hay mucho público ausente. Sí. Como explicábamos el otro día, la radio que consiste básicamente en ausencia. De no ser por la ausencia no se hubiera inventado la radio. Imagínense que un tipo inventara un aparato para que puedan oír a personas que están presentes en la misma habitación. Sería un aparato enteramente superfluo, ya que uno oye naturalmente a las personas que están en la misma habitación. Entonces la radio es un aparato para oír a personas que están lejos, que están ausentes, que están en otra parte. Bueno, durante muchos años nosotros hicimos algo totalmente contrario a la idea radial. Hacíamos el programa para personas que estaban presentes. No era radio, se llama teatro eso. Sí. Y ahora sí, estamos haciendo la radio casi yendo de sorpresa en sorpresa y de salto en salto, ¿no? Porque cada tanto miramos al lugar donde debería estar el público y comprobamos con espanto que no hay nadie. Sí, pero están... Cada vez más radial está usted. Sí. Pero sí tenemos como eco de la situación del público en las redes sociales. Ah, sí. Nos vienen muchos que, sí, acá estamos, los escuchamos, vamos, 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 vamos. Sí, son mentiras, son todos los desempleados de la radio que ponen cosas para que nosotros creamos. No, no, pero el viernes sí hubo... Pero vamos a hacer un pequeño show de agradecimientos mientras llega el noticiero. Qué lindo hacer un show de agradecimientos. Ah, sí, sí, sí. Ahí se va aproximando a paso gimnástico nuestra amiga del noticiero, de manera que no hagamos casi... No, pero de la década... Bastará con un agradecimiento de 10 segundos. Está muy bien, para desagradecidos como nosotros, 10 segundos de agradecimientos es demasiado. Es mucho, pero ¿a quién quiere agradecer, por ejemplo? Bueno, a todos los que llamaron el otro día, a Liberti primero. Qué bien quedó la apertura del programa. Porque grabó la apertura y quedó fenómena. Qué bien que quedó. Quedó fenómena. Y al otro, el flaquito, el locutor, que lo grabó primero, y que estaba fenómena también, y después vino Liberti y dice, no, esto lo quiero grabar. Vio cómo es, compadre, Liberti. Vino, hubo un poco de forcejeo. Sí, se peleaban. Sí, sí, porque a Liberti salió, él vive, a Liberti vive acá, en el piso de arriba, encerrado en una especie de baño que hay. A él le gusta siempre que todas las habitaciones sean baños, para que tengan eco y cámara. Claro, se escucha la voz. Se la pasa hablando y diciendo cosas. Hola, 750. Sí, sí, dice siempre cosas importantes, porque con esa voz no se puede decir cosas de la cotidianeidad. No, ¿qué va a decir? No, ¿qué va a decir? Ya vuelvo, voy al kiosco. No, nunca. ¿Y cómo va al kiosco? No, el universo está estallando, dicen cosas así. ¿Y para ir al kiosco no? No va al kiosco. Ah, no va al kiosco. No, 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 por menos de la Cámara de Diputados no sale de su casa. Eso le pasa por tener semejante voz. Sí, 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 que es un problema. No puede tener una vida así llena de cosas cotidianas y pequeñas, no, no. Pero la vida es mayormente eso, son las cosas cotidianas, pequeñas. No, bueno, pero él necesita, vive de solemnidad en solemnidad. Claro. Así que así estamos. Y ahora, bueno, es el único a quien le agradecemos. Bueno, por ahora le agradecemos a Liberti. Y cada vez que hagamos este espacio de agradecimientos, le agradeceremos únicamente a Liberti. Está dicho entonces. Bueno, y ahora sí. Ya vienen las noticias. Ya vienen las noticias, sí, sí. Permiso, eh. Adelante. Agáchese que vienen las noticias.